Yolanda Jaguandoy, quien lidera el proceso de la ruta hídrica en la Unión Sindical de Encali-UCE, nos habla de la visita a Peñas Blancas. Veamos. Sentir el viento, sentir cómo se moja tu cara, es fascinante y hace que se enamore uno más de todo esto tan hermoso. ¿Tenías la oportunidad de conocer La Chorrera? Sí, sí, claro. Ya he venido en varias oportunidades, pero esta vez vinieron los veedores ambientales, han sido muy bien recibidos por la comunidad. Es más, los rectores del colegio nos han pedido que por favor no los saquemos, dicen así, del proyecto, pero no. Todos son bienvenidos, los caleños y caleñas de la parte urbana y de la parte rural a participar en esta gran ruta hídrica de la Unión Sindical en Cali-UCE, que al final lo que pretende es volver a recuperar a Cali como esa ciudad de los Siete Ríos, pero también que ese distrito de Cali tenga una política pública que se ajuste a las necesidades, no solamente de las personas, sino también a los derechos de los ríos. Me imagino que muy satisfecha, ¿no? El número de veedores que estuvieron en el día de hoy acá. Sí, esto cada vez coge más fuerza y como les decía ahora unos compañeros, imagínense que cuando empezamos éramos 10 veedores y esta que es la segunda versión ya contamos con 27 veedores que ya recibieron su curso como veedores ambientales y se siguen capacitando a través de los ODS y todo lo que es la parte ambiental. ¿Quién es el encargado de hacer veeduría a este proyecto? ¿Dónde estamos? Estos son los veedores, acá está Julio Espina, está el compañero Belisario de Tancur, Mario Zúñiga, Diego Londoño, no recuerdo la otra persona, pero son cuatro veedores que fueron capacitados y están realizando el seguimiento y el proceso de este proyecto. Así como se le hace veeduría a este proyecto, ¿se le están haciendo veeduría a los demás proyectos? Claro, cada proyecto tiene sus veedores y es más, en la jornada del día de ayer que fue de visita a los proyectos, algunos veedores también aprovecharon para visitar otros proyectos y conocer de primera mano y en el terreno los proyectos que en este momento la UCE está patrocinando y está apoyando. Imagino que este es un mensaje también muy bonito para los integrantes de la familia UCE. Claro, para nosotros como UCE, a los afiliados, a los trabajadores de acueducto y alcantarillado, a los de agua potable, a los de Navarro y todos los que tenemos que ver con el tema agua, es muy emocionante porque es aquí la materia prima en Cali y para nosotros es muy complaciente. Yolanda, finalmente y agradeciéndole su gentileza, estos proyectos que ya se están llevando a cabo, se están realizando, ¿cuándo llegarán a final? En noviembre, 30 de noviembre estamos terminando esta versión y volvemos a arrancar nuevamente Ruta Hídrica 2022 para que todos estemos pendientes y podamos participar. ¿Eso significa que las personas que quieran participar de los próximos proyectos, qué deben hacer? Bueno, ya vamos a estar socializándoles y dándoles los términos de referencia para que, por favor, empecemos a participar de esta Ruta Hídrica, que no solamente son los proyectos, en la gestión para que se empiece, porque ya está aprobada la política pública del agua, pero necesitamos ahora empezar a trabajar en ella, entonces para que todos los grupos, todas las personas que amamos este distrito, empecemos a presionar y a hacer fuerza para que esto sea una realidad en la ciudad de Cali. Yolanda, muy amable, muchas gracias. ¿Y por qué no invitamos a la comunidad general a que vengan y visiten esta zona tan bonita que tiene Santiago de Cali? Estamos solamente a una horita, estamos prácticamente en Santiago de Cali. Claro, bienvenidos a esta zona, bienvenidos a este terreno, es un terreno de paz, es un terreno donde con las personas de la comunidad que siempre nos han abierto los brazos como sindicato, podemos compartir. Es una invitación a que participemos de estos hermosos proyectos. En Magazine del Valle nos encontramos desde Peñal Blancas con dos delegados de la Unión Sindical de Cali-UCE y con dos directivos de la organización sindical. Aurelio, bienvenido a esta información, inicialmente como siempre preocupados por el tema del medio ambiente y hoy estamos como siempre también en el sitio exacto donde sucede esta actividad. Hablemos de lo que estamos haciendo en el día de hoy en Peñal Blancas. En Mar, hoy desde el día de hoy iniciamos a retomar nuevamente nuestro proyecto de la ruta hídrica en la conservación de los cuerpos de agua que se dirigen directamente al río Pichindé. ¿Por qué razón estamos nosotros con este proyecto? Este es un proyecto muy ambicioso. ¿Por qué? Porque esta es la materia prima que en Cali, en Cali totalmente en la parte de acueductos nos sustituimos para la ciudad de Cali. Entonces, nosotros siempre estamos pendientes del medio ambiente y seguimos pendientes para que sigamos trabajando en bienestar del medio ambiente. Liderman, sobre su visita aquí a Peñal Blancas, ¿cuál es su análisis? Pues muy importante porque la Unión Sindical en Cali acaba de adjudicar el segundo proyecto con un recurso bastante amplio para ayudar al medio ambiente, para que Cali pueda tener un agua de mejor calidad, un mejor caudal y para el futuro. Estamos sembrando vida, sembrando agua, ayudando al medio ambiente, todo con recursos de la Unión Sindical en Cali. Diego, usted es uno de los encargados también de estar, de analizar lo que tiene que ver uno de los proyectos. Inicialmente, ¿qué piensa este paisaje tan hermoso en el que nos encontramos? Enuer, te cuento que en mi caso es primera vez que vengo aquí al sector bajo de los farallones de Cali, concretamente aquí en Peñal Blancas. Esto es un sitio muy hermoso, divino, muy rico en todo lo que refiere a lo hídrico, a lo ambiental y es un proyecto que ya lo dijo el directivo Aurelio Mosquera, muy ambicioso y que donde se ha involucrado los residentes del sector, lógicamente beneficiándose empresas municipales de Cali, concretamente en la parte de la producción de agua. Teniendo en cuenta que en este sector, ahí nacen muchos afluentes, muchos nacimientos de agua y todo esto va a caer al río Pichindé y el río Pichindé es uno de los principales afluentes que enriquece las aguas del río Cali. También tenemos a Belisario Betancur. A Belisario hay que destacarle que junto a mi persona hicimos un gran esfuerzo para poder subir a esto. Aquí no es fácil, realmente nosotros siempre estamos un poquitico, esto está bastante alto y uno que es sedentario pues lo afecta bastante. Belisario inicialmente un esfuerzo bastante importante para poder llegar hasta acá, pero realmente valió la pena Belisario estar acá en este sitio muy bonito. Buenos días, buenos días a Magazine del Valle, a la Torredencia, a estos compañeros directivos de la Unión Sindical en Cali UCE y a mi compañero Diego Londoño que somos veedores de este proyecto acompañando aquí en la finca de los Bolaños. Peña Blanca, Peña Blanca, sí, de los amigos Bolaños y sus moradores cercanos que están contentos con lo que ha hecho nuestra organización invirtiendo recursos para fortalecer nuestras cuencas de los barallones de Cali. Diego, también para destacar que ustedes como veedores están analizando, haciéndole una veeduría ahí de cerca a los recursos que están gastando. Ah, sí, de eso se trata, de nosotros como veedores Enuer, mirar que los recursos que se están invirtiendo se estén concretando, que se hagan las cosas de la mejor manera en beneficio, como lo decíamos antes, no solamente de la comunidad y aquí del sector ambiental de Farallones de Cali, sino también en beneficio de empresas municipales de Cali. Para los dos directivos, fundamental seguir apoyando estos proyectos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Enuer, porque es que te digo que nosotros los caleños no sabemos qué tan magnitud de riqueza tenemos nosotros los caleños, sí, con los farallones de Cali. Nosotros tenemos que proteger los farallones de Cali. Este es un colchón hídrico, sí, rico en biodiversidad, sí, la naturaleza es un pulmón para nosotros los caleños. Y nosotros como trabajador de una empresa pública que protege el medio ambiente, también nosotros como sindicato también tenemos que seguir avanzando referente a este tema. Sí, hermano. Pues realmente la apuesta que ha hecho la UCE ha sido significativa. Y no solamente tenemos este proyecto, tenemos varios proyectos. Hemos canalizado también alcantarillados en la cuenca de la quebrada La Guillermina. En la Comuna 18. En la Comuna 18 hemos hecho un gran esfuerzo económico para ayudar a la gente y ayudar a que la gente vuelva otra vez a retomar, ir de paseo a ese afluente. UCE, 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 UCE. UCE, Unión Sindical en Cali. Un orgullo de empresas trabajando para defender los derechos sindicales. Toda una sociedad que trabaja con amor social, con interés ecológico y con la defensa de los derechos humanos. UCE, orgullo del suroccidente colombiano. UCE. La clase obrera unida. ¡Amarse la vencida! La clase obrera unida. ¡Amarse la vencida! Unión Sindical en Cali. ¡Presente, presente, presente! En el Valle del Cauca somos invencibles. Porque estamos hechos de oro puro. Porque nunca nos rendimos. Porque nos levantamos con optimismo. Porque cultivamos la esperanza. Porque trabajamos en equipo. ¡Valle! Porque caminamos hacia el progreso. Somos invencibles porque trabajamos en la reactivación de la región. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. El papayazo tributario se extiende hasta el 31 de octubre. Aprovecha el 80% de descuento en intereses de mora en impuestos, tasas, contribuciones y multas. Además del 15% de descuento en el predial 2021. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo para que todo vuelva a ser como antes. En amor y amistad, baila, viaja y comparte con Calzado Rómulo. Descuentos por línea hasta del 30% en nuestro Hot Sale. Del primero al 30 de septiembre en www.calzadorómulo.com Para que vivas un mes lleno de momentos de comodidad y bienestar. Aplican términos y condiciones. 10 mil jóvenes de Cali entre los 14 y 28 años de edad serán beneficiados del Plan Talento de la Alcaldía de Santiago de Cali. Una estrategia que busca que todos los jóvenes puedan acceder a estudios de secundaria, bachillerato, educación superior y posteriormente empleabilidad. La estrategia ya está puesta en marcha y beneficiará a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Esta es una estrategia que orienta el pago de esta educación en las universidades en concurrencia con ellos. Otra proporción del recurso viene como subsidio para que el joven tenga para su alimentación y transporte. Asimismo, esta semana la Alcaldía de Cali realizó el lanzamiento del Consejo Municipal de Juventud que pretende incentivar la participación de los jóvenes en escenarios políticos, sociales y de transformación de la ciudad. La idea es buscar soluciones y las soluciones se buscan dialogando. Siempre el diálogo va a ser la mejor alternativa. Durante los próximos días, la Alcaldía de Cali continuará dando a conocer los programas sociales para los jóvenes de la ciudad. ¿Qué tal amigos? Un saludo especial. Les habla Enor Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, Frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Sandra es una mujer joven que desde los 15 años, junto al amor de su vida y a pesar de la precariedad económica, decidieron emprender el sueño de ser empresario. Yo llamé a mi mamá y dije, mamá, queremos trabajar, no tenemos plata. Nos regalaron, la familia reunió 100 mil pesos y nos la regalaron. Con eso mi esposo se vino al centro de Cali, compró una máquina silver y con eso empezamos a hacer nuestros primeros cinturones. Y vimos la necesidad de ya buscar un empleado porque no dábamos abasto. Hoy, el arte del cuero que Sandra emprendió con su esposo es apetecido por grandes marcas nacionales e internacionales que valoran los diseños manuales que esta empresa caleña realiza con 25 empleados, en su mayoría jóvenes. Cuando tú tienes sueños y tienes ganas y te apasiona lo que tú haces, créeme que se puede. Esto ha sido todo por el día de hoy. Puedes vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan la feliz tarde y gracias por su compañía. ¡Gracias!